Bueno, vamos a ir caminando por Las Vegas, nos vamos de cabeza a Manhattan Day, que es algo malo. Vamos caminando por este buen sitio que es Fortaleza. Vamos corriendo, vemos algo de Sony, vemos algo de más de lo que ya hemos visto de Panasonic. Veis que nos estamos pasando muy bien corriendo todo el tiempo con Las Vegas. ¿Por qué? Bueno, pues porque Las Vegas es un sitio, como todos los Estados Unidos, donde si no tienes coche no eres nadie. Y nosotros, amigos, no somos nadie. Así que vamos para allá a traeros toda la información. Anoche estuvimos viendo NVIDIA y ya lo habéis visto. Eso espero. Y esto es una especie de diario de Juanma en Las Vegas. Having fun. Join the ride. Y sin apostar dinero porque, amigos, el dinero hay que cuidarlo. Más cositas luego.